El Teatro de la Casa de la Cultura El Tronío acoge este sábado 19 el primer festival de danza de la Escuela Urban Black, una cita que tendrá lugar en dos pases, el primero a las 5 de la tarde y el segundo a las 9 de la noche, siempre con entrada totalmente gratuita. El festival cuenta con la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento y supone una magnífica oportunidad para disfrutar de los mejores bailes urbanos sin necesidad de salir de la localidad. Las invitaciones para poder asistir a la cita pueden conseguirse en horario de tarde en la Escuela Profesional de Danza Urban Black, situada en la Plaza del Aljarafe número 5 de Ginés. ¡Suscríbete al canal!